Una de las grandes razones por las cuales arrancamos Motoblog Studios era para tener un lugar en el cual pudiéramos darles la posibilidad de aprender o mejorar su técnica en moto. Sí, la verdad que siempre nos quisimos armar de un lugar y de instalaciones donde poder brindarles es lo mejor, o sea, no solo un lugar para generar contenido de moto, sino también para poder recibirlos a ustedes y para poder acercarles el mundo de la moto como es nuestro objetivo desde que iniciamos, así que tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer ensayo. Sí, el día sábado, ¿qué fue? ¿8? El sábado 9 de abril tuvimos el primer curso off-road dictado por la gente de Motoventos Córdoba, los señores Marcelo Carranza alias El Patrón y Marcos Cativa Atalosa alias Marcos. Ambos con gran experiencia en pista y en enduro y en off-road, cada uno enfocándose en su área de especialidad. ¿Los dos se dictaron acá adentro? Sí, el sábado tuvimos una clínica de off-road en una parcela que tiene nuestros amenities, digamos. Acá adentro, una parcela muy grande donde primero se hicieron ejercicios de frenado, después hicimos unos círculos para que aprendan a doblar cerrado para un lado y para el otro, agarrarle la confianza y agarrar la confianza, tal cual, y después armamos un circuito que quedó buenísimo. Quedó buenísimo. Largo, era una vuelta bastante larga. Por un perimetral largo pero después con un interior con varias curvas, la verdad, muchas curvas de izquierda, muchas curvas a la derecha, partes con algunos saltitos si se querían aprovechar. Y con todo incluido, o sea, llegaron el sábado, desayuno, charla acá en el living de Motoblog con toda la parte teórica, después tuvimos una especie de colación antes del mediodía y cuando se terminaron los ejercicios, digamos, la vuelta del circuito, tuvimos un tremendo almuerzo con unas hamburguesas y bebidas, etcétera, así que estuvo buenísimo. Y el domingo pasamos al asfalto. El domingo en el asfalto, también lo hicimos acá, la primera parte fue en el playón que tenemos lindero a Motoblog Studios, que era una de las grandes razones por la cual adquirimos posición de este lugar. Se repasaron las técnicas, las posiciones, se hizo una charla técnica teórica, también acá arriba, para empezar a que la gente entienda por qué andamos en moto y qué hay que hacer y qué no hacer y qué hacer y cuándo hacerlo y demás. Mi visión personal fue que esto fue una prueba para ver cómo lo organizábamos y cómo salía todo, pero ver el progreso de una persona que por ahí se sube a la moto y es pasajero de la moto, como decían el patrón y Marcos, a ser un tipo que se va de acá manejando la moto, después obviamente puede seguir mejorando un montón, no es que te vas de acá a correr el MotoGP directo, pero te vas con nociones y con tips que te mejoran la conducción, en muchos casos al 1000%. Este fue el primero, probablemente hagamos más, los que estén interesados, quédense al tanto de las publicaciones que hagamos, anunciando los próximos cursos, la verdad estamos recontentos con el resultado y nada, nos queremos ver a todos acá, aprendiendo y mejorando. Sí, es la forma, muchas veces nos preguntaron, ¿cuándo van a hacer una rodada? ¿cuándo van a hacer una salida? Me parece que esto es mucho mejor porque es no solo encontrarnos, sino también que se vayan con herramientas mucho más útiles para el día a día. Bueno, preferimos que se acuerden de nosotros porque frenaron bien o doblaron bien una moto a aquel sándwich que se comieron en tal o cual lugar. Sí, los dejamos con las imágenes, hay un poco de todo, drone, testimonios, un poquito de las charlas, así que esperamos que lo disfruten, si tienen dudas, consultas, nos escriben, para eso estamos. Antes de terminar, creo que junio, julio, la idea es hacerlo con más tiempo, esto fue medio organizado, no a las apuradas, pero sí con poco tiempo, junio, julio, seguramente haya fecha, lo vamos a anunciar con tiempo para que se puedan anotar, para que podamos organizarlo mejor aún y para que podamos tener una convocatoria mucho mayor. Sí. Así que... Vamos a las imágenes. A las imágenes. Adiós. 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 Ah, uééééé Márciootl ask. Me canсе. ети. Socket. Aceletamos al fondo frenaremos en los conos. y le damos todo, le estamos dando todo y así se aprende a aplanar hay mucha gente que incluso hoy lo está costando lo vamos aplicando, un poco de la técnica, izquierda, derecha, como veis sacamos el cuerpo, acá despacito que tenemos la subida cambia 100% la forma de conducción arranque sin saber prácticamente tomar una curva tanto en off como en on la confianza, te doblas más fuerte, te paras mejor en la moto, te sentas mejor en la moto excelente, muy buena experiencia la verdad, recomendado para toda la gente que haja motos hace años pero nunca aprendió una técnica real, como se tiene que manejar tanto en tierra como en asfalto, muy recomendado espectacular, la verdad que lo que se aprende en un ámbito seguro es muchísimo el estar repitiendo todo el tiempo con alguien que te está instruyendo, que te está diciendo que es lo que tienes que mejorar en cada curva te hace que le puedas sacar un juguito y te hace sentirte más cómodo y más seguro arriba de la moto bueno ahí soy Marcelo Carranza Torres de MotoVentos Córdoba, estamos acá en el parque austral, en Pilar y donde vinimos a hacer unas pruebas para la casa de MotoVlog la casa de MotoVlog muchas gracias hicimos ayer unas pruebas de off-road terminamos haciendo un circuito muy divertido, estuvo muy bueno, los que vinieron al curso lo pasaron muy bien hoy hicimos asfalto aprovechando la infraestructura de aquí y también creo que salió lindo y divertido la verdad que fue un buen fin de semana yo me llevo, la gente mejoró mucho los pilotos, tanto ayer como en el off-road, como en el en todos los ejercicios, todo el circuito que hicimos la gente se fue realmente avanzando en el nivel de conducción a medida que se soltaban iban mejorando y hoy el circuito que tuvimos para hacer on-road fue espectacular la gente no quería parar de girar y bueno, hay unos que no se quieren ir lo importante es que el lugar para enseñar es súper apto y bueno, ahí veremos cómo seguimos para adelante ¡Suscríbete al canal!